Soy el futuro del mundo, soy de Colombia la esperanza Soy la gente del mañana, que en todas partes avanza Y nuestro mensaje es una canción, llena de amor y de ilusión Haz por favor, que tengamos tú y yo un mañana, mañana Y si juntos tratamos, habrá paz y habrá acción, mañana, mañana Disfrutar, compartir, coca-cola es así, hay que vivir con amor Ténnos un mañana y construiremos un mundo mejor